Hola amigos, bienvenidos a su programa Living Esencia. Yo soy Araceli Casarín y estamos transmitiendo desde Plaza Río LF, ubicados en Boca del Río Veracruz, con un programa muy interesante. Pero antes, quiero presentarles a mis compañeras hermosas Alicia Dous y África Ramírez. Bienvenidas, chicas. Querido público, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. No se pierdan este programa porque está dedicado especialmente para todas ustedes. Bueno, también a los varones, pero particularmente hay temas que les va a encantar a todas las mujeres mamás. África, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Así es, Alicia, vamos a tener un programa, la verdad, muy interesante que no se pueden perder. Así es, un programa muy interesante, como bien dijeron mis compañeras, dedicado especialmente a las mujeres y a toda la familia. Bueno, chicas, ¿listas? ¡Comenzamos! Continuamos en Living Esencia y como les dije el día de hoy, estamos transmitiendo desde Plaza Río LF, en Boca del Río Veracruz y disfrutando de un rico desayuno con juguito. ¿A poco no, Alice? Súper rico, súper saludable y bueno, hablando de la salud que a todas nos interesa, África nos tiene salvo. Así es, visité a un doctor, él es otorrinolaringólogo y bueno, él tiene una especialidad en lo que es cirugía facial, además de rinoplastía y es de lo que les vamos a hablar, de la importancia de la rinoplastía. Muy, muy interesante, pero bueno, Alice, tú no necesitas, ¿estás de acuerdo? Bueno, no quiero ser presumida, pero aunque a veces sí te dan ganas de someterte a eso, pero muchas amigas mías se hicieron y créanme que es muy importante poder acudir a especialistas, no olviden de ese dato. Así es, especialistas y aparte que estén reconocidos, estudiados y bueno, ¿qué les parece si vamos a verla? Hola, ¿qué tal amigos de Living Esencia TV? El día de hoy vamos a platicar un poquito con el otorrinolaringólogo Arturo Ladrón de Guevara, él además tiene la especialidad de cirugía facial y rinología. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor, bienvenido. De nada, gracias África y qué bueno que estés por acá. Doctor, queremos saber, ¿qué servicios ofreces en tu clínica? Bueno, lo que más hacemos es la cirugía de nariz o rinoplastía, manejamos tanto la cuestión estética como la funcional, es decir, aquel paciente que tiene problemas para respirar o que quiere tener la nariz bonita, podemos hacer una combinación de procedimientos. La segunda cirugía que más hacemos es la cirugía de párpados, cuando el párpado está caído, cuando hay bolsitas en los ojos, ponemos implante de mentón, adelgazamiento de mejillas, papada, estiramientos, todo lo que es correspondiente a la cara y el cuello. Como otorrinolaringólogos tenemos varias ramas, una de las ramas es especializarnos en la nariz, que es la rinología y la cirugía estética de la cara. Es diferente al entrenamiento que lleva un cirujano plástico. Un cirujano plástico lleva un entrenamiento basado en todo el cuerpo, también manejan la cara, también pueden manejar la nariz, pero nosotros en especial manejamos solamente la cara y la nariz. El problema que actualmente nos hemos enfrentado los especialistas es que hay muchos médicos que no tienen ningún entrenamiento y que se están aventurando a hacer este tipo de procedimientos, pero no trabajan en condiciones adecuadas. A mí la verdad es que me da gusto y encuentro a algunos pacientes, no todos, que te exigen saber dónde estudiaste y quieren ver los diplomas y quieren ver tu formación. No se trata solamente de estar certificado, sino de estar actualizado. Eso es lo más importante. Por lo personal, formo parte de un grupo de profesores a nivel nacional y ya no solamente tomamos cursos y nos instruimos a alumnos de cirugías de este tipo. Sí, yo creo que si comparamos las cirugías de nariz con las de hace 10 años, es un mundo de diferencia. O sea, como que decías, tiene la nariz superada, tiene la nariz superada. Ya la cirugía, como tú decías, ya no es la misma nariz para todos. La misma técnica para todos. Ya podemos individualizar y decir, a ti te puedo hacer este detallito que probablemente no requiera ni gran moretón, ni gran inflamación, ni hospitalización. Ya es una cirugía que se puede hacer en forma ambulatoria. La podemos hacer con anestesia local y sedación. Es decir, que el paciente no está dormido por completo. Si hay que hacer más detalles, bueno, sí conviene hacerlo. En un quirófano, con todas las medidas de seguridad, con anestesiólogo, con personal calificado. Yo creo que es bien importante lo que dijiste en un inicio, que cada paciente busque que su doctor esté preparado. De veras, no por ahorrarse un dinero vayan a ir con cualquier doctor. Hay que informarse, es meterse con su cuerpo y en este caso con su cara. Y digo, la nariz es así como que lo que adorna la cara de cada uno de nosotros. Y bueno, doctor, te agradezco mucho. ¿A dónde se pueden dirigir para verte? Mira, tenemos la clínica en Veracruz, en el Centro de Diagnóstico Integral. El teléfono es 688-1525. Y también atendemos en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Ah, mira. Una vez al mes estamos por allá. Vamos a mandar los teléfonos también. Tenemos nuestra página web. Es www.playafacialsurgevi.com. Tenemos Facebook, Twitter. Por todos lados nos encuentro. Agradecemos mucho en Living Esencia TV al doctor Arturo Ladrón de Guevara por esta interesante entrevista. Gracias, Arturo. Y esperamos poder contar con tu presencia en otros programas para que nos platiques más acerca de lo que nos puedes hacer. Gracias a ustedes, África. Ha sido un placer. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho la entrevista con el doctor Arturo Ladrón de Guevara porque es un tema de verdad muy importante. Y no sé, chicas, ¿cómo lo vieron? ¿Qué piensan al respecto? Muy interesante, África, Alice. La verdad es que todo lo que sea relacionado con el rostro, debes de tener un especialista. ¿A poco no? Sí, realmente, mil respetos a este doctor. África, excelente entrevista, la verdad. El doctor, lo bueno que se especializa, lo bueno que los médicos del hoy están constantemente actualizados y haciendo especializaciones en Europa y en todo el mundo. Y vienen a usar esa técnica aquí en Veracruz, por sobre todo a este doctor. Y qué bueno, qué genial, chicas, poder tener una opción de un excelente doctor, ¿no? Así es, una opción que aparte tienen que ir con el mejor. Así es. Y bueno, ¿qué creen? Ya está aquí nuestro amigo y compañero, Carlos Preve, con su zona reservada. Carlitos, bienvenido. Hola, Alice, ¿qué tal? Hola, chicas, ¿qué tal? Hoy les tengo una cápsula de lujo. Eso es lo que quiero que nos presentes. ¿Qué es lo que nos tienes hoy? Porque sé que te fuiste a meter hasta la cocina. Hoy estuvimos no solamente en la cocina, en el laboratorio, bueno, fuimos a la parte medular de un restaurante emblemático en Veracruz. Chicas y chicos, bienvenidos a la sección de zona reservada y hoy nada más y nada menos tenemos el veneciano. No vamos a conocer solamente lo que es el restaurante veneciano. Vamos a conocer la parte medular, Araceli, Alice, África. Ya vamos a conocer toda la parte, nos fuimos a la cocina, nos fuimos a la cava, nos fuimos a toda la parte. Así que... ¿Qué te parece si presentamos zona reservada con Cavitarnos Preve? Vamos a ello. Hola, nos encontramos en la cava de Il Veneciano y es un placer para nosotros el día de hoy presentarles al señor Marco Paco, que nos va a hablar acerca de Il Veneciano y todas esas maravillas que se preparan dentro de este restaurante. Muchísimas gracias por la invitación y queremos escucharlo, hablar acerca de lo que es Il Veneciano. Bueno, querido estimado Carlos, estamos aquí desde el 1996. Llegamos aquí en Veracruz exactamente con el objetivo de dedicarnos a darle al paladar de los carochos una delicia, que es la delicia del Mediterráneo. ¿Cuál es la delicia del Mediterráneo? ¿Por qué las delicias del Mediterráneo? Porque el Mediterráneo, la cultura más bien, el Mediterráneo es una cultura que se ha transmitido en todo el planeta. Y gracias al apoyo ahorita que tenemos con todo el mercado como un europeo y con todo lo que es la... La tecnología y los avances que hay hoy en día. Ahorita podemos disfrutar de productos. Una de las cosas que nos comentabas era que Il Veneciano, una de las características que tiene es que utiliza productos auténticos y originales de Italia. Exactamente. Muchos productos los podemos conseguir aquí. Hemos logrado consolidar nuestro pequeño negocio, que es nuestra gastronomía mediterránea del veneciano. De todas maneras, aquí... Pero Marco, perdón, no nos vas a dejar mentir que eso no es producto de la casualidad y no es producto de la suerte. Porque también nos va a hablar acerca de lo que son los laboratorios, la preparación de las salsas también. Y todo ese material que se utiliza para la elaboración de los platillos en el veneciano es lo que caracteriza hoy a lo que es un gran restaurante italiano. Bueno, nosotros, estoy de acuerdo contigo. Mira, vamos a hacer un pequeño recorrido para ver cómo elaboramos nuestra pasta, nuestros helados artesanales. Gracias, Marco. Nuevamente, de verdad, como te dije, me puse la camiseta del veneciano. Sí, 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 aquí está el logotipo. Así que está el logotipo. Y en la parte de atrás también... Entró el dragón chido. El dragón, como lo había mencionado anteriormente. Así que, quienes nos están viendo, hoy van a conocer la parte más íntima del veneciano. Esa parte que solamente Marco nos puede enseñar. También quería que le entieras de vez en cuando lo llevo aquí para que conozcan nuestros laboratorios para que vean que estamos preparando productos de muy buena calidad para paladares muy, muy exigentes. Y, por supuesto, también para todos los sitios de paladares. Marco, simplemente recalcar, hacer la despedida. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Marco, de verdad, fue un placer. Un placer de estado mío. Y para todos los que nos ven en casita o para todos los que nos ven a través de la web o nos van a ver, simplemente decirles que hoy conocimos esa parte más íntima del veneciano, que conocimos lo que es el corazón, la parte medular. Y es importante también saber que prueben todos y cada uno de los platillos del veneciano. Los invitamos a que nos vean a través de Living TV y, por supuesto, en mi sección, Zona Reservada. Marco, muchísimas gracias. Esto fue Zona Reservada. Muchas gracias. Gracias, Fili. Muy interesante, Carlos, tu cápsula. Y, como bien dije, te metiste hasta la cocina, caray. La verdad que tuvimos la oportunidad de estar no solo en la cocina, estuvimos en la vinoteca, estuvimos en el laboratorio. Y fue una experiencia increíble saber acerca de lo que es la historia del veneciano, de dónde vienen los productos. Por eso es el restaurante más emblemático. Muchísimas gracias nuevamente al veneciano y muchísimas gracias a todos ustedes, chicas, por esta oportunidad que me dan. Gracias, Araceli. Gracias, Alice. Gracias, África. Y gracias a Living Esencia. Vamos a Zona Reservada y dale play. Así es, denle play. Muchísimas gracias por estar. Te esperamos en la próxima. Recuerden que tenemos muchísimo más de Zona Reservada con Carlos Prevé. Pero antes, Alice, ¿qué te parece si nos das las redes sociales? Claro que sí, Araceli. Como no, chicos, por favor, ingresen a www.livingtvweb.com. También nos pueden visitar en Facebook y no olviden, como decían mis compañeros, denle play en Living TV Web en Facebook. Por favor, ahí les vemos a todos y no se olviden de nosotros. Perfecto, pues ya saben, denle play aquí en Living Esencia y ¿qué tal si vamos a un corte? ¡Suscríbete al canal! Continuamos en Living Esencia desde Plaza Río LF y recuerden nuestras redes sociales. Así es, Araceli. Es la página www.livingtvweb.com y nuestra página de Facebook, Living TV Web. Búsquenos por favor y de verdad que esperamos nos comenten lo que quieran ver, lo que les gusta, lo que no les gusta. Todo lo pueden hacer aquí con nosotras y si podemos le contestamos nosotros personalmente. Claro que sí, aparte todas las sugerencias son bien válidas. Y bueno, por estas fechas hay un bazar muy importante, Alice, que se hace aquí en Veracruz. No sé si has oído. Ya lo había escuchado más o menos, pero bueno, apenas voy conociendo un poco todo lo que van haciendo aquí en Veracruz. Así que, ¿de qué trata el bazar? Cuéntanos. ¿Qué te parece? Si eso que no los cuente, África. Claro que sí, amigos. Vamos a platicarles un poquito. El bazar de Asociación Gilberto es un bazar que año con año se ha hecho desde hace seis años. Y esto nace a raíz de un huracán que llevó el nombre de Gilberto. Y bueno, se formó para apoyar a la gente más necesitada. Pero mejor lo vemos, ¿no? Así es. Vamos a verlo. Hola, amigos de Living Esencia TV. El día de hoy nos encontramos desde el gran bazar de Asociación Gilberto. Un bazar muy importante que año con año se encarga de presentarnos a diversos expositores con productos bien interesantes que van desde lo que son accesorios, bolsa, ropa, en fin, un sinnúmero de productos que la verdad les van a encantar. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con esto? Para que vean todos ustedes todo lo que pueden encontrar cada año en Asociación Gilberto, el gran bazar. Encuentro con la paisajista Elizabeth Fowler, quien nos presenta en este gran bazar su empresa. Platícanos un poquito de tu empresa. Bueno, lo que tenemos aquí con zona verde son muros verdes artificiales. Es muy bonito, producto muy alta calidad. Pues ya saben, amigos, zona verde está aquí en el gran bazar de Asociación Gilberto. Continuamos con más del gran bazar de Asociación Gilberto. Y ahora me encuentro con Adalí, una expositora que nos trae un producto muy interesante. Claro, mira, bueno, ya tenemos cinco años de ponernos en el bazar con este producto famosísimo y de muy buena calidad, Germaine de Capucini. Este producto, bueno, pues solamente se maneja en los mejores spas del mundo. Es internacionalmente conocido. Y pues los invitamos a que lo conozcan. Bueno, amigos, continuando con más de este evento de Asociación Gilberto, me encuentro con la doctora Marlis Platas, una mujer multifacética, que ahorita estaba comentando, bueno, ¿cómo te presento? Doctora, presidenta del DIF, primera dama, integrante de Asociación Gilberto. Bueno, una mujer que se dedica a trabajar y ayudar y que año con año siempre está aquí en este bazar. Hola, Marlis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles como siempre. Y bueno, muy contenta participando en este gran bazar que año con año Alvarado está presente con su repostería, muy reconocida en todo el Estado y en la República, ¿no? Es un honor que Alvarado esté presente en este gran bazar con los pasteles ya muy famosos de almendra, rellenos de almendra. Qué bueno que trates de ayudar a la gente, qué bueno que a través del DIF sea una herramienta más para ti, para poder ayudar a quien más lo necesita. Siempre te vemos muy trabajadora, siempre ayudando al próximo y bueno, eso creo que es una bendición para ti. Claro que sí, la verdad que el dar es más bonito que el recibir. Gracias, Marlis. Hola, amigos de Living Esencia TV. Me encuentro con la señora Lili Sánchez de Ruiz, quien desde hace muchos años preside lo que es la Asociación Gilberto. Bienvenida, Lili. Gracias por estos momentitos y por otorgarnos una entrevista. No, pues al contrario, gracias a ti, gracias al público por aceptarme con ustedes. Bueno, platícanos un poquito, Lili, del bazar. Cada año más exitoso, cada año productos más bonitos, accesorios, bolsas, comida, pasteles de Alvarado, tenemos de todo. Así es, muchísimas más cosas ya nos buscan a nivel nacional, incluso hay personas que nos están llamando para venir. Entonces, la verdad que es una ilusión, un intercambio tanto turístico, comercial, pero lo esencial es ayudar a las personas que menos lo tienen. Y esta es una manera de ayudar. No saben lo que para nosotros significa su compra. Entonces, hacerle la vivienda a una mamá que tiene a un niño parapléjico o hay papás, nos hemos encontrado papás que se quedan con los hijos. Entonces, para ellos es una gran ayuda. No nos queda más que agradecerte que nos hayas otorgado un momentito porque sabemos que andas atareadísima, Lili. Muchísimas gracias. A ti, África, de verdad, y a todos, a todo tu equipo. De verdad, muchas gracias por ayudarnos. Ok, esto es Living Esencia TV desde el Gran Bazar de Asociación Gilberto. Adiós. Así es. Y bueno, como mencionamos, estamos en Plaza Río LF degustando un delicioso café frappuccino y bueno, muchísimo más que tenemos aquí en Italian Coffee. Muchísimas gracias. ¿A poco no les gusta? Sí, no, riquísimo. Todo se ve buenísimo. Y bueno, aprovechamos para mencionar que en Plaza Río LF tenemos una diversidad de lugares para venir. Tenemos el café y por ejemplo, si vienen con sus pequeños, tenemos una estancia que se llama Divertidísimo, ahí se los pueden cuidar. Hay gimnasio, pista de patinaje, tenemos restaurantes, hay bancos también. Y bueno, un bar muy padre que se llama Bicomte. Tenemos una boutique que se llama Luna Rosa. Y bueno, un sinfín de cosas que podemos hacer en la plaza. Tenemos todo aquí en Plaza Río LF. Y para las que estamos a dieta y queremos un postrecito, tenemos Joggen. ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Yogurros deliciosos! ¡Buenísimos! Así es, para que les entre trajes de baño de otras, de una muy buena marca. Por supuesto. Y muchísimas cosas más, ¿no? Claro, sí, Ngarano, que también estamos con ellos aquí. Y la verdad, trajes padrísimos. Tienen que venir a vernos, ¿eh? Claro. Acuérdense que en Plaza Río LF aquí, en Boca del Río. Y bueno, vamos a un corte. ¡Buenos! ¡Buenos! Continuamos en Living Esencia. Ustedes se han de haber fijado la sala tan hermosa que tenemos, ¿no? Así es. Muy cómoda. Muy cómoda. Definitivamente. Para sus eventos, en único la pueden encontrar, además de muchísimas otras cosas, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, hablando acerca de otro tema, Alice, acerca de la salud y la belleza, sé que te fuiste a entrevistar a Irma Becker. Platícanos. Sí, miren, la verdad, fue una entrevista para mí apasionante porque me encanta el ballet. Es una de mis aficiones actualmente. Entonces, entrevistar a Irma fue muy padre porque tocamos unos temas increíbles. Yo creo que a todas las mamás les va a gustar mucho. Pues, ¿qué les parece si vamos a verla? Hola, amigos de Living Esencia, nuevamente aquí con ustedes para poder presentarles un tema muy bonito. El tema de la danza. Estamos de acuerdo que a todos nos encanta, pero en esta cápsula en particular a las mujeres que tengan hijas, ¿sabían ustedes de que el ballet clásico es una danza en donde logramos la comunión perfecta con todo nuestro cuerpo? Desde las manos, los pies, el torso, los pensamientos y los sentimientos. Expertos dicen de que es una mezcla geométrica. Así que hoy, para que todavía se emocionen más, yo les voy a mostrar algo que les traje especialmente para ustedes. Estas que están aquí son las zapatillas de punta de ballet. Como ven, es súper duro. Sobre estas zapatillas, nosotras nos subimos y ponemos todo nuestro empeño. En ellas tenemos clases constantes, porque es un estilo de vida. Y en el escenario dejamos todo para ustedes, para que ustedes puedan vivir la más máxima expresión del arte en la danza. Entonces hemos invitado a Irma Becker, quien es especialista en el tema de la danza, para que nos pueda explicar un poquito más y ustedes puedan tener y no dudar que tienen que venir para practicar el ballet. Espero que les guste. Acompáñenos. Amigos, nuevamente estamos aquí, como les había platicado, con Irma Becker. Irma, ¿cómo estás? Hola Liz, muchísimas gracias por la invitación. Amigos, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes lo que ha sido mi vida en el mundo del ballet clásico. Cuéntanos tu trayectoria. ¿Cómo han sido tus inicios hasta hoy? ¿Cuál ha sido tu trayectoria en la danza, en el mundo del ballet, del espectáculo? Sí, mira, empecé muy chica bajo este sistema, que es el sistema de la regla que me Londres, Inglaterra. Hice toda la carrera con ellos, con los ingleses. Hice la carrera de bailarina clásica. Después terminé la carrera de maestra, porque es una gran opción también que la gente que le gusta la didáctica. Y de ahí terminé algunos cursos en Nueva York, ya complementándome con otras pasiones, como es la comedia musical, el teatro, hice esa combinación. Y al final, pues, opté por la enseñanza, después de ya bailar un ratito, opté por la enseñanza, que ha sido mi pasión también el poder transmitir y de crear artistas, de crear bailarines, que de hecho Dance Art ha exportado bailarines. Tenemos bailarines en Miami, tenemos bailarines en la Escuela Nacional. De esa formación de bailarines a través del mundo. Mira, eso es muy importante lo que dices, lo de la formación y lo de exportar bailarines, porque existen muy pocas academias que realmente tienen esa fortaleza y ese ímpetu de lograr y hacer que las cosas realmente funcionen. La verdad, yo estoy maravillada. Les puedo decir que el ballet es mágico. En el momento que entras a la clase, se te olvida que hay un mundo afuera. Amigos de Esencia, les agradezco muchísimo. Irma, preciosa tu academia, la verdad. Tus niñas, tu gente. Es un honor para nosotros tenerte en este programa, con todo tu conocimiento de la cultura, del teatro, de las innovaciones que hay aquí en Veracruz con relación al arte que mucha gente, la verdad, no lo sabe. Es importante irlo diciendo. Yo les agradezco mucho su invitación. Para mí es un honor que bailarinas como tú, mujeres como tú, estén sentadas en mi escuela y ustedes, amigos, conociendo un poco más del ballet clásico, abriéndonos esas puertas maravillosas de la danza y el teatro. Y lo único que les quiero decir es que yo no concibo la vida sin bailar y sin hacer arte. Y creo que si tocamos a esas personitas que van creciendo en el camino con esa filosofía de vida, vamos a tener seres humanos muy valiosos. Estoy siempre encantada aquí contigo. Me encanta tu piano. Y es mi alumna. Y es buenísima conclusión. Aquí luego le vamos a hacer un conciertito de piano. Sí. Y de danza. Y de danza, ¿no? Amigos, muchas gracias por vernos. No olviden, por favor, de darnos like en nuestra página. Por favor, ingresen a www.livingtvweb.com y denos play. Nos vemos muy pronto, chicos. Los quiero a todos. Bye, bye. Hasta luego. ¿Están de acuerdo conmigo que el ballet es de las artes más lindas que hay? ¿A poco no el ballet? Definitivamente sí. Y por sobre todo es muy elegante. ¿Qué opinas, África? A mí me encanta. De hecho, mi hijita va y ahora que vio tu foto, cuando fuiste a la entrevista con tus zapatillas de ballet, bueno, emocionada porque me dice, mamá, ¿es una bailarina de ballet? Le digo, sí, luego la vas a ver. Pero muy padre. La verdad que el ballet, África, ya tiene un año, yo creo que ahí, y padrísimo. Y hay que ver nada más el cuerpo de una bailarina de ballet. Exactamente. Así es. Y aparte, la entrevista con Irma, Irma es una mujer, está entregada totalmente a lo que es el arte, el ballet, y me encantó. Me encantó realmente, es muy, muy, muy bonito. La verdad que muy bueno. Y por sobre todo tener una academia en donde realmente estés certificada, o sea, que en donde tú te vayas, en cualquier mundo, si estuviste con Irma, vas a ser reconocida. Eso es muy importante. Claro, claro que sí. Y bueno, hablando de elegancia, de lo sutil, de la belleza, damos parte a una metamorfosis que tuvo una tienda de joyería, Joy, que África, ¿nos vas a hablar acerca de ello? Claro que sí. Nos invitaron a la metamorfosis que sufrió la joyería Joy Jewelry. Es un cambio, un refresh en la joyería, en donde ya hay nuevos diseñadores. Él invitó a todas sus clientas y además de muchísimas damas conocidas, a conocer, a probarse, a comprar. Y bueno, fue un cóctel muy bonito. Hubo bocadillos, pero ¿qué les parece si mejor vamos a verlo? Así es. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos muy contentos de estar aquí en Joy Jewelry porque estamos festejando, estamos de fiesta, porque esta joyería está sufriendo una metamorfosis. ¿Pero qué les parece si mejor vamos a verlo? ¡Comenzamos! En este momento me encuentro con la señora Maripaz Delfín que trae un accesorio realmente increíble, me encantó. Y bueno, vamos a preguntarle a la señora ¿por qué le gusta tanto la joyería de Joy? Bueno, en primer lugar, siempre he sabido que no hay mujer fea, sino mujer desarreglada. La joyería es un complemento con cualquier vestido sencillo, se puede uno ver muy bien. Sin embargo, esta joyería me ha encantado porque es muy vanguardista. Siempre he venido y llego primero que mis amigas para escoger lo mejor. Me encanta esta joyería, es muy especial y tiene diferentes precios para todos los bolsillos. Así es. Y bueno, hay que reconocer que la señora Maripaz realmente sabe combinar sus accesorios y su atuendo. Siempre la vemos impecable y casi siempre aquí de Joy. Bueno, ahora me encontré a una señora que siempre la vemos muy arreglada, siempre la vemos muy guapa. Ella es la señora Cintia Faco, que también está luciendo una bella joyería de aquí de Joy. Y bueno, vamos a preguntarle por qué le gusta la joyería de Joy. Bueno, tiene cositas diferentes, tiene cosas originales, yo creo que eso es lo principal. Tiene cosas italianas, tiene cosas brasileñas, entonces es algo que no encuentras en cualquier lugar. Yo creo que eso es lo importante. Muchísimas gracias, Cintia, por esta pequeña entrevista. Todo de Joy. Todo de Joy. Todo de Joy. Gracias. Hasta luego, gracias a ti, África. Bye. Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo estar aquí con nuestro amigo Joy, que está sufriendo una metamorfosis. ¿Qué tal? Hola, Joy. Muchas gracias por su visita, estoy muy encantado de estar aquí con ustedes, de recibirlas en su casa. Se trata de la metamorfosis. ¿Qué significa metamorfosis? Se trata de avanzar, de trabajar mucho, de mejorar en todo lo que hacemos. Y eso es lo que les estamos presentando el día de hoy. Un concepto nuevo, un concepto moderno. Estamos incorporando joyería del más alto nivel, todo enmarcado dentro de joyería contemporánea de alto diseño. Mira, en oro de 18 quilates, les puedo mencionar a tres diseñadores. Giorgio Visconti es italiano, es un diseñador que tiene 40 años en el mercado, siempre luciendo piezas en oro blanco con diamantes. Ese es uno de nuestros diseñadores que tenemos ahorita presentando. Otro en materia de perlas, pero ya no es el concepto de perlas tradicional, sino es un concepto de perlas moderno. La empresa se llama Europearls y su línea principal es Yoko London. Y el tercer diseñador que estamos presentando se llama Tresor. Esta es una diseñadora de origen hindú, pero con toda la sofisticación americana. En la parte de plata, me concentraría, para no mencionar a todos, en Franco Pianegonda, que es un artista de primerísimo nivel. Vive en un contexto de Vicenza, con un contexto de mucho arte. El tipo es fenomenal, entiende el arte y lo plasma en su joyería. También tenemos lo que mencionabas, los diseñadores mexicanos, Maqués y Óscar Figueroa. Son dos de los mejores diseñadores en México con joyería contemporánea. Caballeros tenemos dos secciones, la parte de oro y accesorios para caballero en pulseras, cadenas, y la parte de relojería. Estamos manejando relojería contemporánea también. Y bueno, recuérdanos, ¿en dónde pueden venir todas nuestras amigas que nos están viendo? Por su joyería sofisticada, hermosa. Nada más vean qué belleza. Traigo algunas de las piezas de aquí de la tienda y pueden venir por ellas inmediatamente. ¿A dónde nos dirigimos? Con mucho gusto. Plaza Express Las Palmas. Tenemos aquí ya 13 años y estamos muy contentos de seguir aquí. Las personas pueden estacionarse con mucha facilidad, pueden traer sus vestidos, para seleccionar la pieza que mejor le va para el evento que tiene. Muchísimas gracias, Joy. Felicidades por esta gran metamorfosis. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, amigos, esto es algo de lo que pudimos ver en la metamorfosis de la joyería Joy. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros regresamos al estudio. Muchas felicidades a José Olea por esta metamorfosis en su tienda. Realmente estuvo espectacular. Así es. Muchas señoras asistieron, todas sus clientas y amigas en un cóctel, la verdad, muy bonito. Como siempre, José siempre nos atiende a todas maravillosamente. Así es. Divina la joyería que tiene. No dejen de asistir a Joy, que está en Plaza Palmas. Y vean todo lo novedoso que tiene desde Europa. ¿Ok? Bueno, definitivamente maravilloso lo de Joy. Pero también tengo que mencionar cómo nos vemos vestidas hoy. Gracias a Leco y obviamente a Araceli, que es especialista en la moda. ¿Nos puede platicar un poquitito de todas las novedades que podemos encontrar ahí? Así es, amigas, van a encontrar cualquier tipo de accesorio o de ropa que para su evento o su fiesta podrán asistir en Leco. Ahí lo van a tener. Y bueno, amigos, vamos a concluir este programa. Como vieron, un programa muy completo, con muchísima información. Chicas, así es, tuvimos un poquito de todo en el tema de salud, tuvimos eventos, comida, bueno, yo creo que muy completo y que sé que a todos les va a gustar. Y bueno, esperen el próximo y no se olviden de consultar nuestras redes sociales. Así es. ¿Alice? Claro que sí, amigos, espérenos muy pronto nuevamente. No olviden, como dijo África, de nos play y aquí vamos a estar para ustedes y darle los mejores temas y los mejores contenidos. Así es, amigos, un programa con mucha esencia. Esto es Living Esencia. Now I wanna put my heart on the line Swimming in your world Something spiritual I'm born again every time you spend the night Swimming in your world